Este lunes 8 a las 13 horas, te invitamos a que te detengas un minuto en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu ciudad. Detener tu paso y rezar una oración por la paz. Poner tu alarma en tu reloj o teléfono. Y junto al Papa Francisco, recemos un minuto por la paz. Un minuto por la paz. Un minuto por la paz. Un minuto por la paz.